Un veterano discapacitado está atravesando por dificultades. Él dice que le fallaron en un contrato en la instalación de una ducha. Y es que han pasado semanas desde que este proyecto comenzó y esa persona no aparece. Como puede ver en este video, así luce el baño del señor Pedro Lerma. Estas son imágenes tomadas en el mes de julio. La ducha que pagó para que le instalaron no ha sido terminada. Lerma contrató a René Quintanilla Jr. el pasado julio por el monto de $2,100 y dice que le pagaron la mitad. Sin embargo, Quintanilla jamás regresó a terminar el trabajo. Él comenzó a hablar y decía cómo tenía pensado hacer las cosas, así que le creímos. Pero nunca regresó, solo continuó dándonos excusas. Nos comunicamos con el señor Quintanilla para saber qué está pasando y nos dijo que se contagió con el coronavirus. Y es por eso que no había podido regresar a terminar este trabajo. Pero nos enteramos que tiene varias quejas puestas en su contra por falta de cumplimiento de servicios en el condado Jim Wells.